Hay una invitación que queremos realizarles a ustedes porque este domingo 26 de enero hay una feria importante de mascotas en el Parque Los Mangales del Cuarto Anillo de la Beni. Así que está invitado desde ya y los detalles nos los va a comentar Danielita Rojas que está con nosotros porque esta feria es muy importante, ¿no? Poder también incentivar a la gente a que pueda adoptar a mascotas. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Es una feria donde no solamente va a poder conocer muchas mascotas que están en adopción, sino que también se va a poder informar acerca de tenencias responsables, por qué debemos esterilizar a nuestras mascotas, conocer un poquito más sobre el calendario de vacunación que es muy importante. Claro que sí. Para poder disminuir los casos de rabia, esterilizar, para poder disminuir la sobrepoblación de mascotas y un montón de información para incluso de acuerdo a los perritos de raza que tenemos que son los perritos que más cuidados también necesitan y que a veces mucha gente tiene sin conocerlos previamente. Danielita, ¿quiénes van a estar ahí para brindar la información? Van a estar todos los refugios de gatitos, de perritos, van a haber veterinarias que ellos van a estar presentes como un médico veterinario informando sobre la salud de las mascotas. Van a estar otras organizaciones, también voluntariados que se dedican igual al rescate animal y bueno, todos trabajando en conjunto para poder informar. Por favor, tenemos que decirles a todos ustedes por qué es importante esterilizar a las mascotas. Así es, no solamente es para disminuir la sobrepoblación de animales, sino que también es un gran beneficio para la salud de las mascotas. Esterilizar es un acto de amor, evita los cáncer, evita tumores, alarga la vida de la mascota, va a evitar tener problemas de conductas por el tema de celos, ya sean perros, gatos, hembras o machos. Evita bastantes enfermedades y bueno, también es algo muy económico porque es una sola vez para toda la vida. En vez de colocarles inyectables a cada rato, anticonceptivos, que se debe colocar más de dos veces al año y además que eso sí causa cáncer y tumor en la mascota. Bueno, seguramente muchas familias tienen temor al poder realizarse luego a su mascota, ¿no? Obviamente un especialista lo tiene que hacer, entonces esta va a ser la oportunidad para que usted se dirija a esta feria informativa de mascotas este domingo y bueno, tenga toda la información que corresponde. Vamos a habilitar nuestra línea de WhatsApp también al día, por si usted quiere adoptar alguna mascotita en casa, pues ya lo puede hacer y comunicarse con nosotros también. Así es y bueno, lo importante es adoptar siendo responsable, sabiendo que debe cuidar a la mascota toda la vida, hacerlos vacunar, educarlos y no soltarlos a las calles. Cada día hay atropellos, perritos que realmente son muy maltratados y que bueno, nosotros los voluntarios somos pocas personas que tratamos de ayudar a los que podemos, pero realmente no abastecemos. ¿Alguna experiencia en rescate? A ver, cuéntenos por favor, Danielita. Bueno, sí, justamente hace dos semanas acabé de rescatar a una perrita que estaba en estado de desnutrición, yo estaba de ida a casa, no tenía más que, la verdad fue suerte encontrarme 22 bolivianas en la mochila. Esa perrita me bajé del micro, la vi, la alcé, agarré un taxi sin darme cuenta que no tenía los recursos económicos y fue una perrita que al instante me hizo caso, no tuvo problema en que la alzara, la subiera al taxi, llegué a la veterinaria, abrí la puerta y la perrita se entró como si estuviera diciendo, te estuviera esperando, te estuve esperando y bueno, desde ahí la interné en la veterinaria y bueno, ahora ya está en un hogar temporal y es una perrita súper amorosa, súper inteligente y es una cachorrita que apenas debe tener un año y medio que tenía un grado bastante grave de desnutrición, tenía una infección y bueno, de acuerdo a los veterinarios, si pasaba unos días más iba prácticamente a morir de desnutrición y como eso hay muchos, pero muchos casos, no solo de perros, sino que también de gatos, la sobrepoblación de gatos es mucho más que la de perros y eso es algo que nosotros queremos informar con cifras estadísticas y por eso de decirles que los beneficios de esterilización, que no solamente es para la mascota, sino que realmente hay muchos animales en situaciones de caos. Y también, Adelita, hay maneras de poder realizar el rescate, ¿no? Es por eso que le hacemos la invitación para este domingo 26 de enero, entonces para que usted se dirija hasta el Parque Los Mangales de la Avenida Beni, ¿desde qué hora, por favor, la feria? Así es, va a ser desde las 10 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde y en la tarde vamos a tener un lindo concurso de disfraces, así que todas las personas que tengan perritos y gatitos puedan llevarnos y al mismo tiempo ayudarnos a nosotros. Un día en familia porque las mascotas también forman parte de nuestro hogar y de nuestra familia y nos vemos entonces este domingo y la línea de WhatsApp está completamente habilitada para que usted también, si quiere adoptar una mascota, pues aquí con Danielita vamos a tener toda la información que corresponde. Que les vaya muy bien en esta feria, nos vemos el domingo. Muchísimas gracias y los esperamos a todo el domingo. Gracias por estar con nosotros, vamos a continuar con más.